¿Qué es la teoría del origen múltiple del hombre americano? La teoría más aceptada en la actualidad es la de que el poblamiento de América se originó a partir de migraciones que ocurrieron de diversos lugares y tiempos diferentes. Paul Rivet, antropólogo francés, sostiene que el poblamiento de América fue producto de oleadas migratorias de australianos, melanesios, asiáticos y esquimales que fueron llegando en el orden mencionado a lo largo de los siglos. Rivet aportó pruebas lingüísticas y tecnológicas para sustentar su teoría. Entre las pruebas lingüísticas, al comparar la lengua de algunos grupos americanos con lenguas melanesias, encontró muchas palabras comunes y concordancia entre las raíces lingüísticas. De estas migraciones también hay pruebas etnológicas, como el uso de mantas de piel, las técnicas de construcción de las viviendas, los tejidos y las prácticas religiosas de algunas poblaciones de América del Sur. La tesis de Paul Rivet, que vivió en Colombia y profundizó en el estudio de muchas de nuestras culturas, es hoy aceptada por la mayoría de los científicos. La tesis de Paul Rivet, que vivió en Colombia y profundizó en Colombia y profundizó en Colombia.